Música Sean bienvenidos una vez más a este video de tutoriales de matemáticas El día de hoy vamos a ver los conceptos de distancia y longitud Ahorita vamos a ver que son, que significan y bueno, que es lo que metimos en si Entonces, habíamos dicho en video tutoriales previos que todo, absolutamente todo, lo que existe en este mundo se puede medir Lo que ya habíamos medido anteriormente había sido por ejemplo la cantidad de luces que teníamos Para ver si teníamos muchos o pocos O también por ejemplo, ya sabemos medir el tiempo para saber si ha transcurrido mucho o poco tiempo O también para saber la duración de algo Entonces, ahora aquí en geometría estamos viendo lo que es la línea No importa que tipo de línea Una línea recta por si se puede, o puede ser una línea curva Lo que estamos buscando ahora es determinar como se puede medir de tal forma que tenga un valor numérico Y así podamos compararla para saber si esa línea es muy grande o muy pequeña Porque habíamos visto que estos conceptos de grande y pequeño son relativos Lo que para nosotros es pequeño, como por ejemplo esta figura Para otro ser vivo que tiene este tamaño, como una hormiga, así muy pequeñita Es algo muy grande, entonces es relativo Por eso conviene mejor darle un valor numérico a esa medida para poder compararla Y así saber, bueno, si para nosotros es grande o pequeño Entonces es lo que estamos buscando Como podemos medir y como podemos asignarle un valor numérico a esa medida Entonces, lo que nosotros vamos a medir siempre en una recta o en una línea Es la separación que existe Ah bueno, antes de que se me olvide Necesitamos conocer un valor numérico Porque anteriormente les había comentado Que podemos medir esa línea Con la cantidad de puntos que nosotros veamos Si tienes una mayor cantidad Puede, pues, significar que esa línea es más grande Si tienes una menor cantidad, esa línea es más pequeña O también, por ejemplo, habíamos dicho Que dependiendo del espacio que Que le ocupe, al momento de dibujarlo Decíamos que era grande o era pequeña Pero, ya vimos en video tutoriales previos Por ejemplo, si dibujamos una línea así Aparentemente, esta línea es más grande Porque parece que esta ocupa menos espacio Pero, en realidad puede ser que esta sea más grande Solo que vemos que esta es más grande Debido a que es una ilusión Que hace que nuestros ojos vean Debido a las condiciones que hay Que puede ser la luz, el color O la forma de la línea Entonces, descartamos Que se puede medir nada más por observación También, si consideramos el concepto de la cantidad de puntos Habíamos dicho que cuando medíamos Debemos de considerar esa medida igual Para todas partes, en todos lados Y que no se debe cambiar Entonces, si consideramos los puntos Todos deberíamos dibujar un punto O todos los puntos del mismo tamaño Cosa que no sucede Incluso nosotros mismos Aunque tratemos de dibujar los puntos del mismo tamaño O nos salen un poquito más grandes Es un poquito más pequeño Por ejemplo Voy a dibujar una línea más grande Un segmento Aquí estoy dibujando esta serie de puntos Pero, aquí podría dibujarlos un poco más grandes Y aquí más pequeño Entonces, si seguimos ese concepto Del número de puntos Todos los puntos tendrían que ser iguales Cosa que es Bueno, aquí las exageré Cosa que es muy difícil Casi imposible Necesitaríamos ya una máquina de salida Para poder hacerlos iguales Y debido a eso Podemos pensar, por ejemplo Que aquí hay una mayor cantidad de puntos Aunque están pequeños Pero hay una mayor cantidad que aquí Y podríamos irnos con la finta De que este segmento es más grande Que es Cosa que no es cierto Entonces, por eso necesitamos medir Y asignar un valor numérico A esa medición De tal forma que No cambie Que perdure Y que se mantenga igual Con todas las mediciones Entonces Ahora, volviendo a lo que estaba antes de esto Lo que nosotros medimos En una recta Es la separación que existe Por ejemplo Vamos a medir Aquí tenemos dos puntos Imaginen que no he dibujado El segmento que los une Tenemos nada más dos puntos Observamos que hay un espacio Que los separa Lo que nosotros medimos En geometría Es ese espacio Que los separa Para saber Que tan grande O que tan pequeño es Y a ese espacio Se le conocen como Distancia y longitud En otras palabras Simplemente vamos a medir El tamaño De aquello que une A estos dos puntos Sin embargo Hay una pequeña diferencia Entre distancia Y longitud Por ejemplo Vamos a trazar Una línea por aquí así La distancia La distancia Es la separación Pero más pequeña Que existe entre dos puntos Y la longitud Es la separación que existe O el tamaño de esa separación Pero De la línea que los une Entonces Para este caso La distancia La distancia Sería la separación Que hay de aquí A este punto Pero siguiendo Esta trayectoria El tamaño De toda esta línea De esta separación Y la longitud Es el tamaño De toda la línea Que los une Vamos con un ejemplo Una analogía Para que quede más claro Esto Supongamos que aquí está Una cuadra Y ustedes Viven aquí Y aquí pues hay muchas casas Y hasta este extremo Hay Una feria Ahí donde está Ese punto Es la entrada Y aquí donde está Este punto verde Es la entrada Pero en su casa Entonces Sabemos que aquí Pues hay calles Ahorita Vamos a ignorar Las que hay aquí Nada más vamos a centrarnos En nuestra calle Entonces Esta es la cuadra Nosotros no podemos A más de que sepamos Brincar edificios O casas Nosotros no podemos Pasar directamente De la entrada De nuestra casa A la entrada De la feria Yéndonos En línea recta Si no tendremos Que dar Toda la vuelta Para poder llegar Entonces La distancia Es la separación Más pequeña Que hay Entre esos dos puntos Sin importar Que hay en medio La línea recta La línea recta Que une a esos dos puntos Sin importar Lo que haya En medio Es la distancia mínima Perdón La separación mínima Que existe Entre esos puntos De hecho De hecho anteriormente Habíamos visto Que una línea recta Es la separación O el camino Más pequeño Que existe Entre los puntos Y la distancia Y la distancia Es el tamaño De esa recta O de esa De esa unión De esa separación Más pequeña De esos dos puntos Y en cambio La longitud Es El tamaño De la línea Que los une Que en este caso Sería la calle Entonces Esa es la diferencia Entre distancia Y longitud Distancia Es la separación Más pequeña Que hay entre esos dos puntos Sin importar Que hay en medio Pues les pongo Este ejemplo De la cual No pueden pasar A través de las casas Pero pues La distancia Es la distancia La distancia Es la separación Que hay Sin importar Esas casas Y la longitud Es la línea Que los une En este caso Sería la calle La cual tenemos Que curvear O recorrer Para poder llegar Entonces Esa es la diferencia Entre distancia Y longitud Muchas veces Se confunden Estos conceptos Y dicen Que la distancia Y la longitud Son iguales Incluso al definirlos Usan la otra palabra Por ejemplo Longitud Es la distancia Que bla 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 Y distancia Es la medida De la longitud Que bla 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 Pero Esta es la diferencia La cantidad De diferencia En ambos A fin de cuentas Estamos midiendo Separación Tamaño Nada más que en uno Que es distancia Medimos La separación mínima La separación mínima Surge A partir de esa red Y la longitud Y la longitud Es la línea Que une A esos dos Por ejemplo Tuviéramos otra línea Aquí así No por acá La distancia Seguiría siendo Esa separación mínima Y la longitud Sería el tamaño De toda esa línea Que une A esos dos puntos Hay un caso Especial En el que La distancia Y la longitud Son iguales Y es Cuando medimos Una línea recta Por ejemplo Tenemos esa línea Recta Aquí está un punto Y aquí está loco Entonces Aquí la distancia Y la longitud Son iguales Ustedes por qué creen La distancia Y la longitud Son iguales Solo en este caso Porque La línea Que está uniendo A esos dos puntos Es una línea recta Y habíamos visto Que la línea recta O un segmento De recta Es el camino Más corto Que une A esos dos puntos Entonces Como distancia El tamaño Que más El tamaño Más corto O La separación Más corta Entre esos dos puntos Es esta La de color Verde Y casualmente La línea Que une A esos dos puntos Es también Una línea recta Y la longitud Es el tamaño Es el tamaño De esa línea Que une A esos dos puntos Entonces Aquí es donde se presenta La confusión De distancia Y longitud Como aquí Es la distancia Es la distancia Más corta Entonces Por eso La distancia Y la longitud Son iguales Entonces Más que nada Por eso Se presenta Esa confusión De que a veces Dicen que si la distancia Es igual En la longitud O si son diferentes A fin de cuentas Lo que estamos midiendo Es el tamaño Si el tamaño Se me ha ido la palabra El tamaño Que existe Entre Esos dos puntos El tamaño De la separación A fin de cuentas Nada más que la distancia Pues es el tamaño Más pequeño De la separación Más pequeña Y la longitud De la línea Que une A esos dos puntos Entonces Esas son las diferencias Ahora Ya Definimos Que es distancia De la longitud Y todo eso Pero ahora Seguimos sin saber Cómo lo medimos Habíamos visto Anteriormente Que toda medición Necesita Una unidad De medida O un valor Base Con el cual Podemos empezar A hacer las mediciones Por ejemplo Cuando contábamos La cantidad De dulces Nuestra base Era el cero Ya que a partir De ahí Dependiendo del número Que tuviéramos Tres Siete Diez A la ocho O sea Números grandes A partir Del cero Podemos Determinar La cantidad Que nos representa Esos números Observamos Que si el número Está más alejado Hacia la derecha Del cero Quiere decir Que es mayor Y si está más cercano Quiere decir Que es menor Entonces El cero Lo estamos utilizando Como base Para saber La cantidad De objetos Que tenemos Ahora Lo mismo Ocurre Con El tiempo La unidad Básica Fundamental Es el segundo Segundo Es la unidad Mínima Con la cual Empezamos A realizar El resto De todas Las mediciones El segundo Como les he comentado Es fácil De reproducir Nada más Nada más Con contar De manera De manera Normal Dos números Ya con eso Tenemos Dos segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así sucesivamente Entonces A partir de los segundos Surge el resto De las unidades Sabemos Que 60 segundos Nos da Un minuto Sabemos Después Que 60 minutos Nos da Una hora 24 horas Un día Y así sucesivamente Pero todo inicia A partir del segundo Entonces Ahora Si vamos a medir Distancia y longitud ¿Cuál es la unidad Mínima? La unidad Mínima O fundamental Que se establece Es una separación Base Entre dos puntos Y a esa unidad Se le llama Momento Entonces La unidad De medida De la distancia Y la longitud Es el metro Pero ahora ¿A cuánto Equivale El metro? Para eso Les pedí Su cinta métrica Déjenme Por la mía Aquí está Esta es una Cinta métrica Acerco Tantito Para que la vean Ahí está Entonces Observen Esta cinta Tiene Dos números O bueno Dos tipos de números Incluso Tiene muchas rayitas Déjenme Acerco Aquí tiene Muchas rayitas Y aquí Igual tiene Pero no tantas Poco a poco Vamos a ver Qué significa Cada elemento No se preocupen Pero ahora Quiero que tomen Su cinta métrica Y La Observen Del lado Donde tiene Más números Porque por ejemplo De este lado Nada más llega Hasta el 60 Y del otro lado Llega Hasta el 150 Entonces Tomen el lado Observen el lado Que tiene más números Y que también Tienen más rayas Aquí observan Tienen rayas Muy pequeñitas De este lado Las rayas Están más separadas Tienen menor cantidad Entonces Toman Su cinta métrica Ahora Bueno En esta parte No se nota Algunas Cintas métricas Si lo tienen Otras no Esta parte Aquí se da por hecho Que empieza el cero Y a partir de ahí Empieza la numeración Uno Dos Tres Cuatro Y así Entonces Toman su cinta métrica Toman la punta Donde está el cero Y la extienden Van extendiéndola Así Hasta llegar Al número 100 Así Aunque me vean Todo Ahí está Entonces Observen Si tuviéramos Dos puntos Tendríamos Uno en este extremo Y otro acá Ahorita lo voy a desbojar En el pizarro Para que se vea más claro Entonces Esta distancia O esta longitud Bueno en este caso Son iguales Porque Están unidos Por una línea recta Es El valor Base Que se toma Para realizar Las mediciones Y toda esta distancia O la separación Que hay entre Este punto Y este Es un metro Entonces Eso es A lo que equivale Un metro Por eso les pedí La cinta métrica Porque Quería que hicieran Esto Ustedes Si por ejemplo Yo lo dibujo en el pizarro Y les digo Ah Si esto es un metro No me entenderían Del todo Porque al momento De ver este video tutorial Pues El video se ve Más pequeño De lo que es realmente Ya que Pues los monitores Las pantallas Los dispositivos Pues son más pequeños Y necesitan Encoger Toda la imagen Para que se pueda apreciar bien Entonces No verían Su tamaño real Por ejemplo A lo mejor Pues este es El tamaño real ¿No? Pero a lo mejor Ustedes al momento Están viéndolo En la pantalla Lo ven de este tamaño Todo el video Entonces Ahí ya habría Variaciones Con la médica Por eso Es importante Que ustedes Consigan su cinta métrica Y realicen Esto que estoy haciendo Para que sepan ¿Cuál es la distancia ¿Cuál es la distancia De un metro? Ahora más o menos Como punto de referencia Sería esto Si estiran su brazo Lo más que pueda Le vamos a explicar Observen Observen La distancia La distancia cae Desde su cuello Hasta el dedo Más largo De la mano Toda esta distancia Es equivalente A un metro Más o menos Para que se den Una idea Entonces Esta es la distancia Base Que tomamos Para empezar A realizar El resto De las mediciones Ahora si lo dibujo En el pizarro Sería Algo así Ah Otra cosa También la regla Que estoy utilizando Es un metro Entonces Lo más fácil Hubiera dicho Hubiera sido Que les hubieran dicho Ah pues esta ¿Qué es un metro? Es toda aquella medida Que sea el tamaño De la regla Punto Pero Cuando vean el video Pues esto Lo van a ver Más reducido No lo van a ver En su tamaño real Y no van a tener Una idea exacta Y precisa De La equivalencia De un metro Entonces Les voy a dejar Otro punto Hasta por acá Entonces La separación Esta separación Que existe Entre estos dos puntos Es El valor De un metro Si lo miren Si lo miren Con la regla Con la cita métrica Alta primero La regla Van a observar Que igual Empieza desde cero Y termina Hasta cien Por aquí Entonces Todo ese tamaño Corresponde A un metro Y es la La separación Base Que se utiliza Para hacer El resto De las mediciones Vamos Aquí está La cita métrica Aquí Inicio Es de cero Voy a hacerle Una marca De color rojo Al cien Para que Ustedes vean Más adelante Les vamos a explicar Que es Estos números Entonces Voy a hacerle Una marca De color rojo Ahí está Entonces Poniendo De un extremo A otro La cita métrica Tenemos lo siguiente Empezando A partir De cero Y llegando Hasta El otro punto Observen Como es La misma distancia La fuma en medio Para que vean Que este extremo Coincide con ese punto Y el extremo Marcado en rojo Coincide con el otro punto Entonces Esta Separación La que hay entre estos dos puntos Es el valor De un metro Y es la separación Base Que utilizamos Para el resto De las mediciones Entonces También Otra cosa Es que Les pido Cita métrica Para que conozcan La distancia A la que equivale A un metro Porque si les digo La definición de metro No me entendería Utiliza ya conceptos Que se ven ya Mucho más adelante Por ejemplo No me acuerdo bien La definición Pero Más o menos Es así Metro Es la distancia Existente Entre dos conductores Metálicos Es la distancia Que se requiere Que tengan Dos conductores Metálicos Para que circule Por ellos Una corriente Eléctrica Que genere Una fuerza De no sé Qué Algo así Es la definición No me acuerdo Pero o sea Si se dan cuenta Son palabras Que no es muy difícil Y que se ven Ya en otras ramas De la ciencia Como la física Por ejemplo Hablamos que De corriente Eléctrica Hablamos que De fuerza Tendríamos que Conocer Cómo se mide La corriente Eléctrica Cómo se mide La fuerza Y todas Esas cosas Que ahorita Para nosotros Son rato Entonces Por eso Es que decidí Mejor Explicarles De manera gráfica A cuánto Equivar el metro En vez de Definir Qué es el metro Entonces Básicamente En este video Tutorial Lo que vimos Es lo siguiente En una línea Lo que se mide Es la separación Que existe Entre dos puntos Que por lo general Esos dos puntos Son los extremos La distancia Es la separación Mínima Que existe Entre esos dos puntos La longitud Es el tamaño De la línea Que une A esos dos puntos Cuando vamos A medir Una línea recta La distancia Y la longitud Son iguales Ya que con la distancia Medimos la separación Mínima Y con la longitud Estamos midiendo La línea recta Que los une Ya habíamos visto Que una línea recta Un segmento de recta Es la separación Mínima Entre Esos dos puntos Y por último Vimos que La unidad base Que se toma Para realizar El resto de las mediciones Es el metro Un metro Equivale Equivale A esta distancia Que si lo ven Con su Métrica O si lo ven Con su cuerpo Sería desde Este extremo Del cuello Hasta el dedo Más pequeño De la mano Aproximadamente Esa separación Es la que equivale Un metro Y es la unidad base Que se utiliza Para realizar Todas las funciones Ahora Ya nada más Para terminar Se dan cuenta El metro Parece ser Que es una unidad Relativamente grande O sea Es un espacio Muy grande Entre dos puntos Pero ¿Qué pasaría Si yo quisiera Medir por ejemplo El tamaño De este plumón ¿Cómo podría medirlo? Esta separación Está muy grande Para medir este plumón No mide Al no tener El plumón Todo este tamaño Quiere decir Que mide menos Dos metros Pero si nada más Utilizamos el metro Como base ¿Cómo vamos a saber Cuánto mide? Entonces Es lo que vamos a ver En el siguiente día de tutorial Existen Otras Formas de medir Más pequeñas Y más grandes Que el metro Pero El metro Es la unidad base Entonces Esto sería todo Por el día de hoy Mientras tanto Yo me despido No olvides suscribirte Y dejar sus comentarios Y nos vemos Para el próximo video tutorial Hasta luego